Hoy son los personajes Customs ¿no? Sí, por pronto vamos a empezar con Customs. Vale, pues yo creo que voy a empezar contigo. ¿Conmigo? Sí. Vale, pues empezaré yo contigo. Venga. Bueno, ¿dónde están los personajes Customs? Abajo a la izquierda. Aquí. Yo te voy a coger a ti ¿vale? Yo voy a coger a Zelen. Hemos hecho cada uno nuestro personaje opuesto. Yo te he hecho más o menos con consecuencia, hijo de puta. Me has hecho un mega gordo. A ver que estoy rellenito, pero que no soy... Y me voy a hacer por esta tira, tío, que es genial. O sea, los movimientos tienen que ser... No lo sé nunca, eh. Los movimientos tienen que ser brutales. A ver, a ver. Antes de veganos de hostias, vamos a disfrutarnos, vamos. Vale. Vamos a disfrutarnos. Yo te he hecho... Mira, qué hijo de puta, tío. Tienes gordo, tío. ¿Y dónde está mi guano? Yo te he hecho tú. Mira qué culazo tengo, loco. Yo te he hecho a ti. Te he puesto una capita, por tu ego. Mira, 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 mira. Ay, sí. Yo soy demasiado buena persona. Tengo que hacer un certain uve. Mira, sirve. Ah. Cuando quieras. Pues venga. Pues quiero matar a un apelísimo. Oye, es como un doctor extraño de maravilla. Encima te has cogido el personaje ese. Sí, te lo dije. Que no sabía cuál coger y coger este. Es rotísimo. Porque la pose era extraña. ¿Qué ha pasado? Ah, sí. No sé qué ha pasado. Estoy todo roto, eh. Pues se nota que no sabes jugar, igual que yo. ¡Toma! ¡Ahí está! Mira. Acabo de recuperar el tobillo, porque me metí como un pisotón de la raza. Sí, tío. Ah, qué hijo de puta eres. Es que eres hijo de puta. No, es que no. Tengo que destruirme. Oh, Dios mío. What the fuck? Hasta los agarres una. Es rotísimo. Ahí va. ¡Hoy va! ¡Llevo el lechero! ¡Qué hijo de puta! ¡Destrucción silética! Tampoco se habla de la que te acabo de hacer. Mierda. What? Ah, ha entrado en segundo golpe. Te acabaste de dejar desnudado, Tim. ¡Ja, ja, 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 ja! Es el último es la repetición, por favor. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El toito bueno! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué plano! ¡Qué plano más bueno! ¡Ahora sí que eres tú! No me gusta mucho ese personaje. Parecía... Tocheto, pero... La verdad que me a veces tira un poquito. ¡Cállese, viejo decía! ¡Cállate, tu puta! ¡Mira! ¡Soy selfie! ¡Estoy enfadado! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues sí, estoy enfadado. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Ves todo eso? Eso es mi ego. ¡Ja, ja, ja, ja! Se hace el bebé el sol. ¡Es verdad, me acuerdo, va, que patadas de este tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! A ver si sale... ¡Cómo he hecho el Wii! ¡Mira, mira, mira! ¡Mirate, mirate! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper feliz, tío! ¡Una bala de cañón, tío! ¡Venga aquí! ¡Anda! ¡Venga aquí! ¡Tómate un poco de tu ego! ¡Mira, mira! ¡Soy que es extraño! ¡Sí! ¡Voy a jugar solo con patadas! ¡Es brutal! ¡Toma, patadas! ¡Vale, como me duele el ego, tío! ¡Muérete ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Espera! ¡Pero que no esperan! ¡Por favor, mátame! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estoy mareando de la risa! ¡Qué eres hijo de puta! ¡What the fuck! ¡Me has quitado media vida sin... ¡Ya, ya, ya! ¡Stop, stop! ¡A gusto, me cago! ¡Ja, ja! ¡Toma, hijo de cero! ¡Brutal, tío! ¡Brutal! ¿Qué tal que tú tienes todas las dos cargas? ¿Qué ha sido eso? ¡No, no, no, no! ¡Toma, Vélez, Vélez, Vélez! ¡Solo con patadita! ¡Es genial, tío! ¡Cómo pega saltitos! ¡Ay, lo he vao! ¡Hostia, qué hartón de reír! ¡Me he pegao, tío! ¡Es ingenia! ¡Mira, mira, mira! ¡Hijo de puta, muy el oro! ¡No te puedes ni ver la picha cuando miras hacia abajo! ¡Pues me la veo, vale! ¡Me la veo! ¡Ay, bueno, sigamos con Customs! A ver qué más tengo por aquí. Le voy a sacar a... ¿Dónde está? Aquí. Le voy a sacar a lesbiano. Vale, yo me he hecho un personaje que se llama... Es como Gamora, pero del Mercadona, ¿vale? Entonces, le he llamado Mergamora, ¿vale? Yo le he puesto lesbiano, pero no sé por qué. Se ha quedado como Mojapé. Pero bueno. ¡Mujapé! Es un puto viejo lesbiano, tío. A ver, Silio. Te desmayo. Te voy a desmayar. Tengo dos armas. Ah. No saltes adentro, por favor. ¡Hola, chaval! ¿Dónde vais con eso? Me sustengo la pinja. ¡Mi personaje! ¿Por qué pareces un furby, por favor? ¡Soy un pitufo cabreado! ¡Es horrible! ¿Cómo se cogían? No me acuerdo. ¿Qué? Con este. No. ¡WTF! No me salen los agarres. Ah, creo que no hay otro gatillo. Estoy imbécil, perdón. ¿Te gusta mi pitufo? Ah, los agarres me hago como aquí. Con este, vale. No sé por qué. Me da un... ¡Oh, fuck! Este personaje es mucho más lento de lo que parece. Es horrible la voz. ¿Tienes algún problema con el pitufine? Es que me desconcentra. ¡Oh, puta! ¡A tomar por culo! Esto sí que es una poronga. ¡Win! ¡A tomar por culo ya, hombre! ¡Estoy furioso! ¡No me toques la poronga! Ahí está, ahí está. ¡Horrible! ¡Es horrible! ¡Es horribleísima! ¡Oh, my! ¿Qué te he hecho? No sé. Yo no sé. El poder del viejo lesbiano. Yo no usarán Mitsuru. ¿Qué es esto? 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 ¡Hola! ¡Buena! Y ahora el tobillo toma por culo. ¡Ya, tío! ¡Mergamora! ¡Hola! No sé qué ha pasado. ¡Cuidado! ¡Bueno, bueno! Vale, ya voy aprendiendo. ¡A usar un poco este cabrón! ¡Auxilio! ¡Ven, es malo! ¡No, ven, es malo! ¡Venga, eso es para ti! ¡Mira, mera, mera, mera! ¡Con esto hago! ¡Con esta rodilla hago el pan! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Mi poronga! He dicho, voy a ir corriendo a ver si se lo baiteo, pero no. ¡Mi poronga! ¡Puede con todo! ¡Madre! Tío, por eso es que como estos nudes... ¡Como estos nudes te sacas un ojo! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué mareo! Es que de pequeño me masturbaba mucho y por eso me he quedado la punta así. ¡Ja, ja, ja! Parecía un lápiz, tío. En acera blanca. ¡Ay, Dios mío! No! ¡Yani, Dios mío! ¡Ja, ja! ¡Ah, ya! Gracias por ver el video.